felipe polanco boruga entra a la plataforma de santiago matías al foque yo te dije he destacado humorista dominicana felipe polanco boruga desde hoy miércoles pasó a formar parte de la cartera de talentos de la plataforma de alofoque de santiago matías el propio santiago lo dio conocida ayer la bienvenida al veterano de la comedia de la república dominicana hombre que está metido en comedia desde los años 70 y 80 bueno ahí está señores luego de alofoque anunciar que pondría un programa de 12 a 2 haciendo la competencia el de jessica ya empezamos a ver entonces lo posible talento de ese programa lo posible integrante imagínate boruga que una leyenda de la comedia es nada más para yo para yo ver los cuentos de buruga yo no me canso de ver los cuentos porque tú te ríes de nada entonces habría que ver entonces si él va directamente a ese tipo de programa nuevo o tú sabes que también él tiene el programa de de estando que él tiene de el open mic lo pongo hay el open mic si vamos a ver que lo que pero finanza como o finanza como pero yo quiero ver los cuentos de mutables porque es que él es hoy esta vaina el dominicano con la vaina se indigente no pero está bien alofoque un joven que ha sido subestimado y criticado mucho por ellos mismos por los a los adultos mayores de la televisión y dónde está contratando y una evolución andy claro lo maicon miguel ay no lo hay es amar con miguel que tiene que llevar a te roya michael miguel a te roya chedi programa con chedi y marco miguel buruga a terror meterlo para allá y pasó por una situación feliz porque un banco le llevó unos cuartos fue 15 millones de pesos que es oro y después ha podido recuperar finalmente dinero pero la quiebra del banco operaria en ese tiempo pero ya él ha podido superar eso y ya pues ha estado activa y haciendo cositas de humor por ahí ahora se integra a este proyecto que posiblemente nota verlo con hochi ahí